Seguimos bailando Y con esta nos despedimos El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh Con esa boca besa, veh Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing arrápame Suben las ganas tú bailando, seduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo Esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh Con esa boca besa, veh Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrápame Te compro una victoria, dime si lo modelas Otro gol de Messi, tú eres mi antornela Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge Cartungo, La Bahama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame, esta noche soy tuyo Dale, bésame No aguantes la gana y tocame Jugué tu juego y lo gané, yeh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh Con un besito, mócame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrapame Báilame, yeh, yeh ¡Oh! ¡Nas aumentas a la criatura! ¡Báilame! ¡Báilame! Báilame, yeh, yeh Espero que lo hayan disfrutado Como lo disfrutamos todos nosotros Gracias a todo el equipo que hizo esto posible Báilame, yeh Dios los bendiga, Dios bendiga su talento Gracias a todos estos músicos maravillosos Sin ustedes, imagínense La gloria es de Dios Como dice el bambino ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.